Música Señorías, comparezco por primera vez ante esta Comisión de Cultura y Turismo acompañada del equipo directivo de mi consejería. Lo hacemos para presentar las líneas maestras del programa de legislatura de la Consejería de Cultura y Turismo y de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en los próximos cuatro años. Lo primero que corresponde entiendo que es presentarles a los miembros del equipo directivo de la Consejería de Cultura y Turismo. Nos acompañan el secretario general José Rodríguez Sanz Pastor, el director general de Patrimonio Cultural Enrique Saiz Martín, la directora general de Políticas Culturales y Comisionada para la Lengua Española, Mar Sancho Sanz, el director general de Deportes, Alfonso Aguerta Izquierdo y el director general de Turismo, Javier Ramírez Utrilla. Todos nosotros, señorías, quedamos desde este momento a disposición de sus señorías, porque además de constituir una obligación para nosotros, tiene la trascendencia de que ello supone ponernos a disposición de los protagonistas de nuestro proyecto político, los castellanos y leoneses, representados en esta institución capital de nuestro sistema democrático, que es el Parlamento, que son las Cortes de Castilla y León. Señorías, el presidente de la Junta de Castilla y León nos ha encomendado la gestión y dirección de unas áreas trascendentales de la política regional. Nuestro proyecto para Castilla y León se fundamenta en una idea que para nosotros es esencial y que deseamos compartir con ustedes, y es que nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra lengua forman parte de nuestra identidad como comunidad y forman parte también de nuestro futuro. Una lengua, una cultura y un patrimonio castellano y leonés que se han ido gestando a lo largo de unos siglos de una historia que otorgó a esta tierra la tarea de transformarse para conformar España. Y ello está presente a lo largo y ancho de nuestro territorio, en nuestro patrimonio cultural y en nuestras tradiciones, y se puede detectar en la destacada madurez y generosidad al relacionarnos con los demás pueblos de España. Concebimos la cultura, por lo tanto, como un modo de relacionarnos entre nosotros y con los demás. Y de este modo, la conservación, la gestión y la promoción de nuestra cultura y nuestra lengua van a hacer compatible el orgullo que debemos sentir por su riqueza con un vínculo generoso y natural con el resto de comunidades de España. Pues bien, con esta idea como premisa fundamental de nuestras políticas y antes de detallar el programa de gestión dentro de nuestras cuatro grandes áreas de trabajo, quisiera exponerles los principios que por su transversalidad van a inspirar todas nuestras políticas, constituyendo los grandes pilares en los que apoyaremos la gestión de la Consejería de Cultura y Turismo. En primer lugar, como ya indicase el presidente de la Junta en el discurso de investidura, será consolidar la recuperación económica y lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad. Una prioridad del Gobierno de Castilla y León a la que los sectores cultural, turístico y deportivo tienen mucho que aportar. No en vano, convendrán conmigo en que la cultura, el patrimonio cultural, el turismo y el deporte son activos de primer nivel desde el punto de vista económico, puesto que representan porcentajes superiores al 10% tanto en el Producto Interior Bruto Regional como en el empleo. Y las empresas de nuestros sectores suponen el 14% del total de las empresas de nuestra región, en las que tienen un peso muy importante nuestros autónomos, nuestros emprendedores, que representan un porcentaje muy alto sobre el nivel de ocupados y a los que apoyaremos especialmente a través de líneas de formación y fomento del emprendimiento. El empeño de la Junta de Castilla y León en este objetivo marcado por el presidente para esta legislatura se verá sin duda alentado por los datos del mes de julio de 2015 sobre el número de afiliados a la seguridad social en el sector turístico, que en Castilla y León asciende a 72.287 personas. El mejor mes de toda la serie histórica, encadenando 16 meses consecutivos de incrementos interanuales. Vemos el futuro con optimismo cuando observamos cómo en 2014 uno de cada cuatro contratos laborales realizados en Castilla y León se ha producido en estas ramas de actividad y en 2015 continúan aumentando las contrataciones realizadas un 20% respecto a los cinco primeros meses de 2014. Desde 2011 se han realizado 37.000 contratos indefinidos en los sectores cultural y turístico, lo cual supone el 25% de los contratos indefinidos formalizados en Castilla y León. Además, nuestra cultura y nuestro patrimonio cultural son expresión de nuestra realidad y de nuestra autenticidad, de nuestro presente, de nuestra historia y de la evolución y del progreso de nuestros pueblos y ciudades. Por ello, el segundo pilar sobre el que la Consejería de Cultura y Turismo va a sustentar su acción política es la consideración de la cultura y el patrimonio, junto con el turismo y el deporte, como recursos estratégicos para la contribución al progreso y a la cohesión territorial. Nuestra consejería dispone de 59 centros abiertos al público en distintos lugares de nuestra comunidad, entre edificios culturales, oficinas de turismo e instalaciones deportivas. Les citaré algún dato. Nuestras bibliotecas tuvieron más de nueve millones de visitantes en la anterior legislatura. Tres millones de personas visitaron nuestros museos y más de medio millón de estudiantes participaron en las distintas competiciones de deporte escolar. Los programas culturales y deportivos llegan a todos los rincones de Castilla y León, con muy diversos tipos de actividades, a personas de cualquier edad y situación y con especial atención a aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Se trata, por tanto, de garantizar el acceso a nuestra cultura, a nuestro patrimonio, al disfrute de los recursos turísticos y a la práctica de actividades deportivas a través de medidas que garanticen la disponibilidad de los recursos, la accesibilidad de todas las personas y la conectividad a través de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, señorías, empleo y cohesión social y territorial van a ser los dos primeros principios inspiradores de nuestras políticas. Además, y como tercer pilar orientador, vamos a seguir potenciando la posición privilegiada que ostenta Castilla y León para hacer del elemento cultural el eje vertebrador de nuestra proyección nacional e internacional. El ingente patrimonio cultural y, de manera especial, nuestra lengua, el español, continúan siendo una de las mayores ventajas competitivas que la Junta quiere seguir aprovechando. Como parte fundamental de esta prioridad y, sobre todo, desde el punto de vista de proyección exterior, seguiremos apostando de manera decidida por aquellos acontecimientos que, por su especial trascendencia, son un reclamo para afianzar la imagen de Castilla y León. Se trata de las conmemoraciones culturales que tendrán lugar durante esta legislatura, como, por ejemplo, el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, la preparación del año Jacobeo del Camino de Santiago, así como sucesivas ediciones de las edades del hombre. A ellas y a otras me referiré posteriormente. Y, por fin, como cuarto eje de nuestras políticas y con la finalidad de consolidar la posición de Castilla y León como destino turístico diferenciado, desarrollaremos una política integral y coordinada en materia de cultura, turismo y deporte. Una visión global dirigida a considerar nuestro patrimonio una oportunidad de desarrollo y no una carga financiera, impulsar turísticamente nuestros eventos culturales para potenciar su internacionalización y desarrollar el producto de turismo deportivo a partir de una estrategia turística de especialización. Todo ello con el objetivo último de alcanzar en los próximos cuatro años una cifra total de 25 millones de turistas con 5 millones de turistas extranjeros. Un objetivo ambicioso que nos va a obligar a no conformarnos con mantener los buenos datos que estamos obteniendo como el récord absoluto de viajeros logrado en 2014 por segundo año consecutivo con más de 1.300.000 viajeros en el conjunto de alojamientos, sino que vamos a trabajar para seguir mejorándolos. Estos cuatro pilares tendrán un especial protagonismo en la labor normativa y en los instrumentos de planificación y programación que vamos a desarrollar durante la legislatura. Presentaremos para su aprobación leyes de importancia sustantiva como son la ley de patrimonio cultural y la ley de deporte. Y en referencia a los planes permítanme destacar el nuevo plan de industrias culturales y creativas, el plan de lectura 2016-2020, el nuevo plan de formación turística, así como el plan estratégico del deporte 2018-2021. Y en el ámbito estrictamente institucional abordaremos la renovación de los premios Castilla y León. Y todo ello constituirá una gestión política, la del Gobierno regional, que seguirá encontrando en el diálogo, en la negociación y en el pacto una de sus más reconocibles señas de identidad y que, por ser así, inspirará la acción política de esta consejería, sin olvidar en ningún momento la responsabilidad de Gobierno que tenemos atribuida en virtud de los resultados electorales. Para ello, impulsaremos el diálogo con la sociedad, con cercanía y participación, a través de instrumentos establecidos en la Ley Autonómica de Transparencia y, muy especialmente, a través del Gobierno abierto. Impulsaremos la interlocución per la mente con los grupos parlamentarios. Impulsaremos también la colaboración público y privada. Aprovecharemos especialmente las oportunidades de cooperación que nos brindan el Consejo Autonómico de Turismo, el Consejo para las Políticas Culturales, el Consejo del Deporte de Castilla y León y la Mesa de la Tauromaquia. Una vez expuestos los pilares fundamentales en los que basaremos nuestra política en materia de cultura, deporte y turismo, procederé a explicar los principales objetivos y los proyectos e iniciativas que pondremos en marcha en cada uno de estos sectores, que son patrimonio cultural, políticas culturales, deporte y turismo. Comenzaremos con lo relativo al patrimonio cultural. Desde la Consejería de Cultura y Turismo abordamos la novena legislatura con la perspectiva de fundamentar las políticas en materia de patrimonio cultural en el vínculo que debemos proporcionar entre este y toda la sociedad. Esta intensa relación queremos que sea visible en todos los aspectos de una gestión y de un conjunto de proyectos que se ocuparán, como vamos a analizar a continuación, de materias como la consideración integral y territorial de los proyectos vinculados al patrimonio, la accesibilidad física y tecnológica del patrimonio, el diálogo institucional, el impulso a la industria cultural, la innovación y la investigación, el carácter social del patrimonio, el protagonismo nacional e internacional, los proyectos estratégicos y la nueva ley de patrimonio cultural. Queremos que todas las personas se reconozcan como titulares de un patrimonio que les pertenece, a ellos y a sus antepasados, a Castilla y León, a España entera, señorías. Un patrimonio que nos identifica como sociedad, como comunidad y como nación, que deja ver la grandeza de una historia común y nos ayudará a dirigirnos hacia un futuro lleno de esperanza. Un patrimonio que no solo debemos invitar a conocer y a utilizar, sino también a conservar. Un patrimonio hacia el que debemos y queremos promover que los ciudadanos se sientan implicados y partícipes en su protección, restauración y difusión. Y también entendemos necesario involucrar a toda la sociedad en los procesos de mejora y gestión del patrimonio cultural. Por ello, proponemos que junto con las instituciones públicas sean los ciudadanos y los agentes sociales quienes aporten su iniciativa en este campo. Una iniciativa que la Administración deberá considerar y potenciar en la medida de su contribución a objetivos estratégicos y al interés general. En resumen, deseamos que el binomio patrimonio-sociedad se convierta en estrategia fundamental. Por ello, vamos a continuar trabajando en la idea de que el patrimonio debe ser considerado como un bien a disposición de las personas y de los municipios y como un motor de actividad que ayude a generar y consolidar el tejido empresarial y productivo y, en consecuencia, el empleo. En este sentido, nos sentimos abiertamente identificados con la Carta de Bruselas sobre el papel del patrimonio cultural en la economía de Europa. Una carta impulsada por esta consejería y en la que se expresa la idea del patrimonio cultural como recurso, como elemento revitalizador de las ciudades y del mundo rural capaz de mejorar la vida de sus habitantes. La necesidad de que se conciba como un servicio a las personas y que sus actividades dinamicen la economía y promuevan la generación de empleo de calidad y no deslocalizable. Por todo ello, incrementaremos la colaboración con los titulares y los numerosos grupos sociales y locales comprometidos con el patrimonio. Buscaremos fórmulas de colaboración adecuadas a sus necesidades y posibilidades y propondremos nuevos modelos de gestión que incidan en el aprovechamiento del retorno social y económico de estas iniciativas. Por ello, nuestra intención es recuperar las líneas de subvenciones para titulares y gestores de bienes de interés cultural. Y, además, procederemos a la elaboración de manuales de buenas prácticas y de seguridad y manuales para las actuaciones de inspección técnica sistemática. Por tanto, permítanme que insista, el vínculo patrimonial y sociedad serán el eje fundamental de nuestras políticas en esta materia. Pero, además, trabajaremos con un modelo de gestión patrimonial completo, como están siendo ya los proyectos culturales, los sistemas territoriales y el programa uno por uno, que conjugan la gestión integral y sostenible, la concertación institucional y la consideración del territorio como destinatario de las actuaciones. En definitiva, una consideración integral del patrimonio. Y, desde el punto de vista del vínculo patrimonial con un territorio, incidiremos en un nuevo enfoque de declaraciones de bienes de interés cultural que tenga aún más en cuenta el componente de su vinculación a las entidades locales y al territorio, así como el grado de compromiso de los titulares, gestores y agentes sociales para lograr su conservación, gestión y desarrollo en línea con los criterios de UNESCO sobre los bienes de patrimonio mundial. Otro de los aspectos que nos preocupa en este primer bloque de nuestra responsabilidad en patrimonio cultural es la accesibilidad tecnológica y física al mismo. Por ello, seguiremos impulsando el uso de la tecnología digital para reforzar el acceso al patrimonio cultural. En aras a una mayor eficacia, transparencia y participación, continuaremos avanzando en los procesos electrónicos, ampliando la información disponible para las personas interesadas con nuevas publicaciones digitales. Pretendemos incrementar el número de bienes culturales que cuentan con análisis y mejora de su accesibilidad física mediante la elaboración de fichas de diagnóstico e información hasta superar el millán de bienes analizados. En tercer lugar, queremos avanzar hacia un mayor diálogo institucional a través de la cooperación entre administraciones para conseguir unos resultados más eficientes. Seguiremos avanzando en la colaboración con las diócesis de Castilla y León, tanto con los convenios ya existentes como con la firma de otros nuevos. Vamos a proponer a las diputaciones la firma de convenios de colaboración dirigidos a la conservación y restauración de bienes muebles ubicados en templos del ámbito rural de Castilla y León y a la conservación y difusión de nuestro legado arqueológico. Seguiremos colaborando técnica y económicamente con los ayuntamientos de conjuntos históricos en la redacción y mejora de instrumentos urbanísticos destinados a su protección y mejora. En cuarto lugar, estimamos imprescindible contar con un sector empresarial fuerte para estimular las industrias culturales vinculadas al patrimonio como instrumento de diferenciación y de creación de valor. Por ello, trabajaremos conjuntamente con sus asociaciones, especialmente con las entidades del patrimonio cultural y con el clúster de empresas del hábitat y construcción eficiente. Si queremos vincular nuestro patrimonio cultural con la generación de empleo, deberemos hacer una apuesta decidida por la innovación y por la investigación. Por ello, impulsaremos propuestas de colaboración y participación en proyectos de investigación, intervención y difusión del patrimonio cultural como el que venimos desarrollando con la Fundación Iberdrola en el Proyecto Románico Atlántico, cuya segunda fase hemos iniciado este verano. La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, RIS III de Castilla y León 2014-2020, posiciona al patrimonio junto con la lengua española y el turismo dentro del patrón de especialización de nuestra comunidad autónoma, otorgándoles un potencial interesante para la especialización inteligente en Castilla y León. En relación con el patrimonio, se elaborarán protocolos de colaboración con empresas e instituciones para desarrollar proyectos de innovación y de perfeccionamiento. El sector del patrimonio cultural tiene un importante papel como impulsor de las políticas de investigación, innovación y nuevas tecnologías. Continuaremos promoviendolas mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación, páginas web y procedimientos tecnológicos avanzados de monitorización y difusión a través de dispositivos personales y de desarrollos de software en redes de monumentos. La Consejería obtuvo recientemente, como saben, el galardón ENERTIC como reconocimiento a la utilización de nuevas tecnologías en nuestros proyectos de intervención. Ello nos sitúa en las estrategias europeas de sostenibilidad, eficacia, eficiencia y desarrollo social emanados del programa Horizon 2020 de investigación e innovación de la Unión Europea. En materia de investigación, a la tarea desarrollada en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León se unirán los proyectos específicos, especialmente en materia de Arqueología, entre los que destacan los referidos a las Médulas y a Atapuerca. El proyecto Atapuerca nos lleva a otro de los criterios de nuestro trabajo en la novena legislatura en materia de patrimonio cultural, el objetivo social. En efecto, señorías, Atapuerca desempeña un importante papel en materia de economía social. En estos años ha supuesto una gran industria cultural al servicio de la formación e inserción laboral de muchos jóvenes y, de igual modo, el Plan Médulas 2020 ha iniciado con gran éxito este verano actividades que implican a casi un centenar de jóvenes profesionales y estudiantes. Y ese papel social del patrimonio adquiere una especial relevancia en las zonas rurales y en ámbitos como las comarcas mineras del norte de nuestra comunidad que atraviesan especiales dificultades. En ellas impulsaremos planes ya existentes como el románico norte, el proyecto Genadí en el Bierzo y estudiaremos la posibilidad de acometer otros relacionados con la conservación y recuperación del patrimonio minero en las zonas de Sabero, Barruelo y Pola de Gordón. Recapitulando lo dicho hasta ahora en este primer bloque, consideración integral y territorial de los proyectos vinculados al patrimonio, accesibilidad física y tecnológica, diálogo institucional, impulso a la industria cultural, innovación e investigación y carácter social del patrimonio. Pero además, en el plano internacional, seguiremos participando activamente en los programas europeos y en la plataforma EVOC, observatorio permanente para el estudio y promoción del valor económico del patrimonio cultural en Europa. Durante los próximos años, la plataforma propondrá actividades conjuntas en materia de economía de la cultura con las consejerías y sectores competentes en la materia. Castilla y León acogerá la nueva edición de la Bienal ARPA, el único encuentro de estas características dedicado al patrimonio cultural que se celebra en España y que muestra las tendencias que marcan el presente y el futuro de su gestión en el ámbito nacional e internacional. La Bienal, que tendrá su próxima edición en otoño de 2016, contribuye de manera significativa a incrementar la comunicación entre los expertos, empresas y profesionales. Señorías, continuaremos desarrollando grandes proyectos estratégicos para Castilla y León, especialmente importantes, además, por su alto grado de aprecio social, las edades del hombre y los que se desarrollen en torno a los caminos de Santiago. Como ya he señalado, en el año 2021 se celebrará un nuevo año jacobeo. Es nuestra intención conjugar la atención constante al camino, a los caminos y a los peregrinos con la puesta en marcha de un nuevo plan de iniciativas de conservación y de difusión, el Plan Camino 2020, que presentaremos a finales de 2016. Para ello, contamos con las distintas asociaciones jacobeas coordinadas a través de la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León. En el mismo sentido, para la celebración del octavo centenario de la Fundación de la Universidad de Salamanca, seguiremos reforzando la colaboración existente entre la consejería y la universidad, que en los últimos años se ha visto incrementada. La próxima conmemoración del octavo centenario de la Fundación de la Orden Dominicana va a permitir el mayor reconocimiento de otro castellano y leonés de influencia universal, Santo Domingo de Guzmán. Con este motivo y en colaboración con otras instituciones, propondremos la celebración de esta conmemoración que se plasmará en las actuaciones sobre los lugares dominicanos de Castilla y León, en especial en el monasterio que alberga su propia casa en Caleruega y en el magnífico templo y convento de San Esteban en Salamanca. Un conjunto de propuestas y objetivos estratégicos que pretendemos desarrollar con la oportunidad que nos brinda el despliegue de los diversos programas del Plan País 2020 recientemente aprobado. Para finalizar, queremos destacar uno de los proyectos más importantes que acometeremos, la elaboración de la nueva Ley de Patrimonio Cultural, que contará con el habitual proceso de participación y diálogo característico de todos los proyectos legislativos de los gobiernos de Juan Vicente Herrera. Transcurridos ya trece años de la vigencia de la actual ley, consideramos necesaria en todo punto una norma que incorpore un concepto más actual del patrimonio cultural, reflejado en la normativa internacional y aquellos principios consolidados en estos años en la gestión del patrimonio cultural llevada a cabo en Castilla y León. Especialmente, atenderemos a la vinculación más intensa entre sociedad y patrimonio, dar mayor protagonismo a las comunidades locales y grupos sociales en la objetivación del valor en la restauración y la protección de los bienes, los criterios de la normativa internacional, especialmente en materia de patrimonio mundial, el enfoque territorial y la gestión del patrimonio disperso y complejo, con especial incidencia en los espacios culturales y la incorporación fundamental del concepto de patrimonio como recurso para el desarrollo social. Señorías, hasta aquí hemos llevado a cabo la exposición de las líneas de actuación en materia de patrimonio cultural. Pasamos a exponerles a continuación las medidas y acciones en el segundo bloque de competencias de la Consejería, las políticas culturales. Señorías, la prioridad de generación de empleo marca dos objetivos fundamentales en el impulso que vamos a conferir a las industrias culturales. Por una parte, la implantación de medidas para que las empresas culturales ya existentes sean más competitivas y, en consecuencia, más innovadoras y más internacionalizadas. Y, por otra, la generación de nuevas empresas destinadas tanto a actividades vinculadas a la cultura como a la enseñanza de la lengua española y servicios afines. Para lo primero, elaboraremos un nuevo plan de industrias culturales y creativas en 2016 con el enfoque de dotar de mayor competitividad al sector. Y, para lo segundo, desarrollaremos un programa de cultura emprendedora en Castilla y León ya en el primer trimestre de 2016 que incluirá acciones formativas y facilitará la cooperación entre emprendedores de la comunidad y del exterior. Pero, además de la competitividad y del apoyo al emprendimiento cultural en general, entendemos que debemos dirigirnos a sectores más específicos. Por ejemplo, articularemos una red virtual de emprendedores culturales que incluirá espacios de creación y diseño para que artistas emergentes puedan desarrollar su creatividad y difundirla en los centros culturales que gestiona la consejería. Organizaremos un concurso de proyectos de emprendimiento cultural que premiará aquellos proyectos culturales que destaquen por su innovación y su capacidad para generar empleo, con especial atención a aquellos proyectos que se desarrollen en el ámbito rural. Y con el programa de difusión en el exterior para creadores, pondremos en marcha un circuito internacional donde daremos cabida a jóvenes creadores castellanos y leoneses, incluyendo a aquellos que estén desarrollando su carrera profesional fuera de España, como enseña regional en otros ámbitos geográficos. Por otra parte, participaremos en programas para la obtención de fondos europeos para la cultura de Castilla y León, sus creadores y sus empresas ya existentes o de nueva creación. Señorías, continuamos con este segundo apartado relativo a las políticas culturales, exponiéndoles nuestros objetivos en materia de centros culturales y programas de actuación con los que queremos contribuir al objetivo de la integración social y territorial. En esta legislatura, fomentaremos la evolución de nuestros centros, archivos, museos y bibliotecas hacia su conversión en espacios culturales para la creatividad individual y el fomento de la actividad cultural, abriéndolos a actividades que no se limitan al servicio tradicional y que abarcarán mayor público y mayor territorio, con medidas que a continuación voy a reseñar. Consolidaremos los visitantes de los centros museísticos de nuestra comunidad, más de tres millones en la pasada legislatura, como les decía. Junto al MUSAC, al Museo de la Evolución Humana, al Museo Etnográfico y al Museo de la Siderurgia y de la Minería, los nueve museos provinciales ofrecerán una amplia y variada oferta cultural, con más de 12.000 actividades que atraigan a los ciudadanos a estos centros. Aumentaremos un 25% las inversiones en programas didácticos para el acercamiento de las personas a las propuestas culturales y a la creación de nuevos públicos, aumentando la oferta actual e incorporando nuevas actividades con el denominador común de acercar los fondos de nuestros museos a centros escolares, hospitales o residencias de personas mayores, por citar algunos ejemplos. Un nuevo plan de museos y la puesta en marcha de la red museística de Castilla y León facilitarán la integración de los museos de toda la comunidad, simplificando los trámites administrativos. En el ámbito de las bibliotecas, antes de que acabe el año, aprobaremos el plan de lectura de Castilla y León 2016-2020, que será nuestro proyecto central para la integración social en la cultura. A este objetivo contribuirá la dotación de fibra óptica en todos nuestros centros en el cuarto trimestre del año 2016, no solo de las bibliotecas, o la ampliación de servicios prestados por nuestra red de bibliobuses, que llevarán la actividad cultural, más de 15.000 actividades en nuestros centros, a lugares donde no llega la biblioteca tradicional. a este objetivo contribuiremos también mediante la inversión en el libro electrónico, más de 20.000 ejemplares, y la digitalización, más de 20.000 obras y 3 millones de imágenes, que será accesible a través de plataformas electrónicas conscientes, como somos, de la potencialidad de las nuevas tecnologías. Además, a finales de este año, llevaremos a cabo la ampliación de la biblioteca digital como herramienta con gran potencial de difusión de fondos, no solo bibliotecarios, sino de nuestros museos y archivos, que será enseña de información cultural de nuestra comunidad. En cuanto a los archivos, pondremos en marcha el tercer plan de intervención en el patrimonio documental y desarrollaremos SIEGA, una nueva herramienta para el sistema de archivos, abordando el desafío tecnológico para la gestión de los documentos producidos por las entidades públicas. El avance en todos nuestros centros exige, por otra parte, aumentar las inversiones para la conservación de los inmuebles. Tras la puesta en marcha de las bibliotecas de Burgos y Segovia, continuaremos el diálogo con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que, a lo largo de toda la legislatura, comiencen las remodelaciones de la Biblioteca de Castilla y León, el Museo de Ávila o el Museo de Valladolid, el Archivo de Burgos o las infraestructuras de Numancia y Ambrona en Soria, que se unirán a las ya anunciadas por el Estado para el próximo año, como es el caso de la Casa de las Conchas en Salamanca. El programa Cultura Diversa, que pondremos en marcha en el primer trimestre de 2016, contendrá iniciativas dirigidas a garantizar el acceso a la cultura de todas las personas, especialmente de aquellos que tienen más dificultades en todos los centros culturales gestionados por la Consejería de Cultura y Turismo y en todos los eventos culturales que coorganizamos. Por otra parte, ampliaremos el programa Ensayo Abierto, que permitirá a los estudiantes de educación secundaria y a otros colectivos el asistir a los ensayos generales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y a los ensayos de las obras de teatro. La orquesta, igualmente, les anuncio que tendrá presencia regional en esta legislatura en colaboración con las entidades locales. Continuaremos, señorías, apoyando los festivales en Castilla y León, festivales como el Fácil en Salamanca o la Feria de Teatro en Ciudad Rodrigo, Circo en Ávila, Ñam en Palencia, Titirimundi en Segovia, Seminci en Valladolid, Jornadas de Magia en Zamora, Sonorama en Aranda de Duero, Burgos, León vive la magia o el Otoño Musical Soriano. Coorganizaremos algunos de los más significativos y contribuiremos a la gestación de aquellos que puedan constituirse en referente en su ámbito, siempre en un modelo de colaboración público-privada. Fomentaremos la colaboración entre festivales a fin de lograr que la programación alcance a todo el territorio y a todos los sectores a lo largo de todo el año y potenciaremos iniciativas tanto para la inclusión del talento joven de la comunidad en estos festivales como para su internacionalización. Además, en ellos fomentaremos el acceso y la participación de personas con discapacidad en riesgo de exclusión social, personas mayores, niños, jóvenes, con el objetivo de extender la cultura a toda la sociedad. Acercaremos las artes escénicas a los ciudadanos, ampliando el programa de circuitos escénicos que lleva actualmente espectáculos a 80 espacios escénicos en todo nuestro territorio, permitiendo la inclusión de más localidades en la programación. Además, en la difusión exterior fomentaremos el diálogo con la representación de todos los sectores culturales, renovando nuestros acuerdos con sectores como las artes escénicas, los artistas plásticos o los gremios de editores y libreros. Aumentaremos nuestra presencia en todas las ferias del Libro de Castilla y León y en las más relevantes nacionales e internacionales, con mayor número de actividades relacionadas y ligadas a la promoción de la lectura. En 2016, impulsaremos el referencial de librería cultural, que ha de distinguir a las librerías castellanas y leonesas que cumplan unos parámetros de protección cultural. En esta legislatura, incrementaremos las ayudas al cine y al sector multimedia y aumentaremos la difusión de Castilla y León como territorio de rodaje, contribuyendo a la promoción de nuestros valores geográficos y patrimoniales a través de la Filcomisión de Castilla y León. Hemos tenido la ocasión de hablarles, señorías, de los proyectos de nuestros centros culturales y también de cómo pretendemos lograr que estas políticas nos lleven a una mayor integración social y territorial. Continúo exponiéndoles las conmemoraciones para esta legislatura. Conmemoraciones culturales que por su relevancia suponen un gran escaparate cultural y turístico para Castilla y León. Para su celebración vamos a diseñar programaciones de carácter integral con importantes acciones culturales y de promoción. Todo ello con el objetivo de reforzar la imagen de Castilla y León como destino cultural ya que las conmemoraciones culturales constituyen un instrumento perfecto de atracción en los mercados nacionales e internacionales. El año próximo se celebrará la conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes para cuya celebración se ha constituido una comisión nacional de la que Castilla y León forma parte. Estamos trabajando para diseñar un programa cultural que rinda merecido tributo a nuestro escritor más universal y que contribuya al reconocimiento y a la difusión del conjunto de su obra al mayor número posible de ciudadanos. Como ya he dicho en el año 2018 se conmemora el octavo centenario de la creación de la Universidad de Salamanca que supondrá un reconocimiento al papel que ha tenido y tiene como transmisora de conocimiento. En el marco de este centenario impulsaremos un importante calendario conmemorativo y urbanizaremos el Congreso del Español de 2018 que coincidirá con otro importante evento el Congreso de Profesores de Español y Portugués que reunirá a más de 800 profesores procedentes de los Estados Unidos. Y como no puede ser de otra forma continuaremos apoyando uno de los eventos culturales más exitosos de España las edades del hombre que en su próxima edición tendrá su sede en Toro. Estamos seguros de que esta exposición volverá a alcanzar el éxito que han tenido las ediciones precedentes y conseguirá atraer a multitud de visitantes a conocer la riqueza patrimonial e histórica de esta localidad de Castilla y León. Queremos ofrecerles ahora de modo detallado los proyectos de la consejería en relación a la enseñanza del español. La lengua española que históricamente se conformó y expandió al ritmo de la expansión castellana con una fortaleza y una originalidad sin igual es la lengua del romancero de la mística de la picaresca del teatro de los mejores y más diversos genios creadores de todos los tiempos. Es nuestra lengua. Pues bien, la lengua española es la principal seña de identidad de Castilla y León en el exterior. Ocupa el segundo lugar como lengua extranjera más estudiada en el mundo por detrás tan solo del inglés. En consecuencia, el potencial económico de la enseñanza del español en nuestra región es de gran importancia y por ello, junto al desarrollo de las políticas marcadas por el segundo plan del español 2013-2016, abordaremos en esta legislatura el tercer plan con nuevos planteamientos acordes a la evolución de las tecnologías, los mercados internacionales y los intereses y tendencias actuales a la hora de aprender una lengua. En el marco de la RIS-3 y en relación con la lengua española, en la primera mitad de 2016, favoreceremos la creación de un clúster como eje a través del cual abordar de manera colaborativa la innovación y la internacionalización de los proyectos empresariales vinculados al mismo. Esta colaboración empresarial, clave para el crecimiento económico del sector y la generación de empleo, fortalecerá el trabajo de los tres agentes intervinientes, empresa, universidad y administración articulado a través del sistema consorcial mixto del español. Por otra parte, el español cuenta con potencial de crecimiento al conectar con el ámbito tecnológico. Con el programa Innova en español, fomentaremos que las empresas del sector acometan actualizaciones tecnológicas innovando tanto en su gestión como en sus productos y servicios. Impulsaremos también la utilización en el ámbito del español de nuevas tecnologías, entornos digitales y nuevos formatos que abren, además, la puerta a nuevos negocios en la enseñanza de la lengua. Ligado a todo ello, celebraremos en el año 2016 en Salamanca el Congreso del Español bajo el lema Innovación, Tecnología y Comunicación en Lengua Española. Asimismo, impulsaremos la creación de nuevas empresas en este sector con la consiguiente generación de nuevos empleos. Para ello, pondremos en marcha el programa Emprende en Español ya en el primer trimestre del año 2016 para fomentar el emprendimiento en este ámbito, tanto en el entorno universitario de último año como en otros entornos que canalizan emprendedores. En este mismo contexto, implementaremos un banco de ideas de proyectos empresariales vinculados vinculados a la lengua española que, acompañadas de financiación, pondremos a disposición de los emprendedores. En la natural vertiente de promoción internacional del español, pondremos en marcha un nuevo programa de nuevos mercados para abordar aquellos entornos geográficos emergentes en potenciales estudiantes. Trabajaremos, además, en la captación de nuevos tipos de alumnos, consolidando la captación de estudiantes de secundaria y universitarios e incidiendo, al mismo tiempo, a través del programa Profesionales en Español, en la captación de profesionales que buscan la formación en nuestra lengua por razones profesionales o comerciales. Para una mayor divulgación de nuestra oferta para grupos de estudiantes, trabajaremos con profesionales y con profesores extranjeros de español como prescriptores, con el objetivo de que 4.000 profesores trabajen y conozcan la excelencia de Castilla y León a lo largo de la legislatura. Por último, canalizaremos tanto a prescriptores como a alumnos e instituciones a través de la Red Mundial de Hispanistas, un foro de conocimiento y encuentro tanto presencial como a través de Internet. Red que se complementará con la creación del Centro Virtual de Recursos del Español que contendrá recursos docentes y documentales y estará en funcionamiento ya en la primera mitad del año 2016. Finalizamos este apartado de políticas culturales con el ámbito de la tauromaquia, ámbito en el que Castilla y León es un referente cultural y patrimonial. Los datos, señorías, nos confirman la importancia de este sector, así como el importante peso relativo de nuestra comunidad dentro del conjunto de España, ya que somos la segunda comunidad en número de espectáculos, 2.275 celebrados en 2014 y en número de ganaderías, 243. Desde la Consejería de Cultura y Turismo llevaremos a cabo la consolidación y ampliación de proyectos como la Biblioteca Digital Taurina o los ciclos expositivos de Taurociclos. Promoveremos la divulgación de la vertiente cultural de la tauromaquia a través de acuerdos con urbanizadores, administraciones y asociaciones, su inmersión en las nuevas tecnologías de la comunicación y su visibilidad en los grandes eventos y conmemoraciones culturales que se celebren en esta legislatura. Igualmente, apoyaremos la creación en colaboración con las universidades de la comunidad de la Cátedra de la Tauromaquia de Castilla y León y fomentaremos la actividad de las escuelas taurinas. Asimismo, colaboraremos con el Gobierno de la Nación en el proyecto de reconocimiento de la Tauromaquia por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Señorías, los últimos minutos hemos analizado de qué modo y con qué proyectos concretos culturales de la Junta tendrán como prioridad la generación de empleo y la cohesión social y territorial. Hemos hablado de los proyectos que mantendremos con museos, bibliotecas y archivos, con la totalidad de las disciplinas artísticas, con todos los sectores culturales y con las conmemoraciones culturales. Y, por fin, hemos hecho especial hincapié en el español como motor de crecimiento económico y en la Tauromaquia como referente cultural y patrimonial. En definitiva, políticas culturales. En lo que queda de intervención, les ofreceremos nuestro programa de trabajo en materia de deporte y de turismo. Las actuaciones de la Consejería de Cultura y Turismo en política de deporte en la presente legislatura se van a centrar por un lado y desde un punto de vista transversal en tareas de legislación y planificación. Pero, además, desarrollaremos cuatro áreas de trabajo en política deportiva que les detallaré a continuación. En primer lugar, permítanme que destaque que elaboraremos y remitiremos a las Cortes un nuevo proyecto de ley del deporte para reforzar el proceso de modernización que el deporte está experimentando en nuestra comunidad y para desarrollar una regulación que garantice a todos los castellanos y leoneses el acceso en las mejores condiciones posibles a una actividad deportiva que mejore su salud en condiciones de seguridad y que sirva como elemento socializador. El procedimiento que se utilizará en la elaboración de la nueva ley nacerá, una vez más, del diálogo con todos los sectores afectados, tanto deportistas como federaciones, clubes y el resto del sector deportivo, así como con entidades locales y con todos los grupos parlamentarios, como no podía ser de otra manera. En materia de planificación deportiva, abordaremos un nuevo plan estratégico del deporte de Castilla y León 2018-2021 que partirá de la evaluación en la ejecución del actual plan en vigor hasta el año 2017. Queremos que el nuevo plan responda a las necesidades de todos los sectores sociales que tengan algo que ver en la planificación de las políticas deportivas de la comunidad. Por ello, en su elaboración contaremos con todos y, de este modo, los principales instrumentos rectores del deporte recogerán el sentir y las necesidades de todas las partes de la sociedad relacionadas con el mundo deportivo. Continuando con la actividad de planificación, en la primera mitad de 2016 presentaremos un nuevo programa de deporte y discapacidad para consolidar el notable éxito que han tenido todas las medidas y proyectos desarrollados en su primera edición y ampliar sus objetivos. Así, continuaremos con la tarea de normalizar la práctica deportiva de las personas con alguna discapacidad integrándolas en la política deportiva de Castilla y León. El nuevo programa emanará del diálogo en una mesa sectorial del deporte y la discapacidad que se creará al efecto con el objetivo de recoger todas las propuestas de los colectivos implicados. En definitiva, se refuerza y se renueva el compromiso de esta consejería con las personas con alguna discapacidad como principio de cohesión social. Promocionaremos iniciativas de lucha contra el dopaje, así como campañas de información sobre el deporte limpio y saludable, presentando en el primer trimestre de 2016 la campaña Deporte Limpio, con interés especial en los jóvenes deportistas. Señorías, más allá de estas acciones transversales a todo el deporte, la política deportiva de la presente legislatura se organiza en cuatro ejes fundamentales. Deporte en edad escolar, Deporte de participación, Deporte de rendimiento e infraestructuras deportivas. A ellas me referiré a continuación. Por lo que respecta al deporte en edad escolar, impulsaremos la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva entre los participantes del deporte en edad escolar a través del programa de deporte en edad escolar por el que pasarán más de 500.000 participantes de toda la comunidad durante la legislatura. Se reforzará la sólida estructura con la que cuenta este programa convocando y organizando los juegos escolares como actividades deportivas dirigidas a todos los escolares sin excepción con el objetivo de promocionar la práctica deportiva y la creación de hábitos de vida saludables. Otra de las acciones destacadas en este apartado es la convocatoria de los campeonatos regionales de edad que seguiremos impulsando y que están orientados a aquellos que manifiesten un especial interés y aptitud en una modalidad deportiva en su vertiente competitiva. También vamos a desarrollar en este caso en colaboración con el Consejo Superior de Deportes aquí propondremos la firma de un acuerdo una campaña de prevención de toda manifestación violenta discriminatoria o xenófoba en la práctica deportiva con especial incidencia en el deporte en edad escolar. A través de esta campaña informaremos formaremos y concienciaremos a todos los sectores implicados en la práctica deportiva. Pretendemos erradicar en la práctica deportiva estos comportamientos desde el primer contacto que tienen los más pequeños con el deporte para que ésta continúe siendo una escuela de valores. Esta campaña será presentada en la segunda mitad de 2016. Y respecto a los campeonatos de España en edad escolar he de decirles que seguiremos apoyando la participación de nuestras elecciones autonómicas así como la organización de algunos de ellos en colaboración como las entidades locales y las federaciones deportivas. En cuanto al deporte de participación segundo eje estratégico impulsaremos la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva en la comunidad universitaria fomentando la conciliación del deporte y los estudios. Para ello desarrollaremos en el segundo semestre de 2016 en colaboración con las universidades de Castilla y León un programa de apoyo al deportista universitario de alto nivel que atienda las necesidades específicas de estos deportistas durante su vida universitaria. Asimismo vamos a seguir fomentando la práctica deportiva dentro de la comunidad universitaria y organizando las fases regionales del trofeo rector por el que pasarán a lo largo de la legislatura más de 3.000 deportistas universitarios. Por otra parte señorías consideramos que la práctica deportiva saludable sin pretensión competitiva es un factor determinante en la mejora de la calidad de vida de los castellanos y leoneses y por ello vamos a seguir impulsándola colaborando con entidades locales a través de la financiación de los gastos de funcionamiento de sus instalaciones deportivas. Por lo que respecta al deporte de rendimiento tiene por objeto primordial la mejora del rendimiento competitivo individual o colectivo y se desarrolla en el ámbito de las federaciones. Nuestras acciones irán encaminadas a procurar que los deportistas dispongan de las mejores condiciones técnicas y de salud para lo cual vamos a poner a disposición de más de 10.000 deportistas los mejores medios materiales y humanos en los 38 centros de tecnificación. Financiaremos su actividad y formaremos a sus técnicos. Contaremos con el apoyo del Centro Regional de Medicina Deportiva e impulsaremos la creación de nuevos centros de tecnificación. A través del programa Siglo XXI de concentraciones deportivas se formará a más de 14.000 jóvenes promesas. Este es un programa de ayudas que financia las concentraciones deportivas que realizan las federaciones con los jóvenes deportistas que más destacan en cada modalidad para su especialización deportiva. Impulsaremos programas estatales de tecnificación en colaboración con la Administración del Estado y con las respectivas federaciones deportivas españolas para que nuestros deportistas de alto nivel puedan alcanzar la excelencia. A lo largo de esta novena legislatura vamos a seguir colaborando estrechamente con las 52 federaciones deportivas autonómicas facilitándoles recursos técnicos y materiales para el mejor desarrollo de su actividad a través de las convocatorias de subvención a su actividad ordinaria y a la formación de sus gestores con acciones formativas y específicas además de estar presentes en el diseño de la política deportiva que les afecte. También impulsaremos un programa de atención médico-deportiva al deportista de alto nivel que presentaremos en octubre del 2016 y que permita la prevención y recuperación de patologías y la mejora de su rendimiento deportivo con la protección de su salud como premisa fundamental. En este eje de deporte-rendimiento es donde más claramente desarrollaremos la estrategia de colaboración institucional y público-privada impulsada por esta consejería tratando de obtener un mejor rendimiento de los recursos públicos disponibles. Tanto las federaciones deportivas como los clubes son entidades privadas con las que se contará de manera aún más estrecha si cabe de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Ejemplos de esta colaboración son los programas estatales de tecnificación desarrollados entre el Consejo Superior de Deportes la Junta de Castilla y León y las federaciones deportivas españolas la gestión de la fundación CAEP con la participación de las administraciones local, provincial, autonómica y estatal así como las federaciones deportivas españolas y autonómicas. Promoveremos a lo largo de la legislatura más de 500 acontecimientos deportivos de interés para Castilla y León financiando y apoyando su celebración y fomentando el turismo deportivo como motor económico y de empleo. Con ello, por una parte, facilitamos el desarrollo de nuestros deportistas y equipos. Por otra, ofrecemos a todos los aficionados el mejor espectáculo deportivo y también contribuimos al desarrollo económico y del empleo que estos eventos generan. Para ponderar el interés más allá del meramente deportivo que estos eventos tienen en la economía regional, vamos a elaborar un estudio acerca del impacto económico de los eventos deportivos en Castilla y León. También, en el ámbito de los eventos deportivos y antes de que acabe el presente año, regularemos la celebración de competiciones deportivas no oficiales para garantizar la seguridad de sus participantes. Reforzaremos el apoyo a los clubes más completos de nuestra comunidad a través del programa Cantera, que desde su creación está consiguiendo paulatinamente su objetivo de consolidar un tejido asociativo más solvente al sustentar una sólida estructura de cantera. Al finalizar la legislatura más de 75 clubes regionales recibirán ayudas anuales de este programa. Reforzaremos y modernizaremos el programa de formación y actualización deportiva, atendiendo a los contenidos más demandados por todos los sectores deportivos, mejorando la formación y cualificación de los técnicos, gestores, jueces y árbitros y árbitros Con la mejora y actualización de la formación de estos colectivos también se va a favorecer su inserción social. Este programa oferterá en la novena legislatura más de 3.500 plazas. Continuaremos apoyando a la Fundación CAEP Soria con el objetivo de que los deportistas de alto nivel que allí entrenan tengan los medios más adecuados para elevar su rendimiento deportivo. Y también seguiremos ayudando a nuestros mejores deportistas a través de las más de 700 becas en nuestras residencias deportivas que se ofertarán, íntegramente financiadas por la Consejería para dar la posibilidad a deportistas de cualquier rincón de Castilla y León de desarrollar su carrera deportiva y académica en los lugares mejor preparados para ello. Nuestros mejores deportistas y técnicos verán reforzado el apoyo económico a sus éxitos a través de los recién estrenados premios Excelencia Deportiva además de la clasificación como deportistas y clubes de alto nivel con las ventajas académicas profesionales de ayudas y de usos preferentes que ello conlleva. El cuarto y último eje en materia de deporte es el de las infraestructuras. En materia de infraestructuras seguiremos optimizando la red de infraestructuras deportivas de alto rendimiento con mejoras que propicien su polivalencia versatilidad y mejor servicio para diferentes usos y establezaremos criterios de idoneidad geográfica para las instalaciones deportivas de alto nivel de interés autonómico. Flexibilizaremos el uso de las instalaciones y los servicios deportivos de titularidad autonómica para adaptarlos a los horarios y necesidades específicas de las diferentes especialidades deportivas. Y por último seguiremos apoyando a las cuatro instalaciones deportivas de alto rendimiento clasificadas por el Consejo Superior de Deportes existentes en Castilla y León en Palencia Valladolid León y Soria y mejoraremos la dotación de las de titularidad autonómica. Señorías, afrontamos la última parte de la comparecencia sobre el programa de actuaciones en esta legislatura con la última materia competencia de la Consejería de Cultura y Turismo que no es otra que el turismo. Gracias a la política turística del Gobierno regional y a la apuesta decidida de la iniciativa privada por este sector hoy contemplamos un escenario de clara recuperación y crecimiento de nuestros principales indicadores de coyuntura turística. El sector turístico castellano y leonés presenta desde hace varios meses unos resultados que nos permiten fijar con claridad lo que deben ser los objetivos para los próximos años que deben ir necesariamente ligados a las prioridades del programa de legislatura que he señalado al principio de mi intervención así como al desarrollo del modelo de crecimiento turístico de Castilla y León. Por ello vamos a ejecutar cinco tipos de medidas en nuestra política turística. Medidas de consolidación del sector turístico como sector productivo y factor de desarrollo económico medidas de apoyo a la generación de actividad económica y creación de empleo en el sector turístico medidas de promoción de la imagen turística de Castilla y León a nivel nacional e internacional medidas de dinamización del medio rural a través del turismo medidas de apoyo del modelo de desarrollo turístico de Castilla y León medidas todas ellas que someto a su consideración si hay un sector que ha demostrado su productividad y potencial como factor de desarrollo económico durante los últimos años ese ha sido sin duda alguna el sector turístico con la finalidad de aprovechar ese potencial debemos centrar uno de nuestros objetivos en la innovación turística por ello vamos a desarrollar en coordinación con la citada RIS3 y en colaboración con el sector un programa de medidas de impulso de la innovación turística este programa constituirá una herramienta fundamental para el impulso de nuestro tejido empresarial con este mismo objetivo vamos a impulsar nuestros principales núcleos urbanos como polos de reacción turística y cultural a través de un programa integral de turismo cultural en entornos urbanos y antes de que finalice 2015 para potenciar la productividad económica de nuestro sector presentaremos dos herramientas fundamentales un programa de medidas contra el intrusismo y la actividad clandestina en el sector turístico y un programa de medidas de desestacionalización turística este programa se complementará más adelante con una estrategia de fidelización de destino con el fin de seguir incrementando el índice de repetición turística en todas las épocas del año este tipo de iniciativas persiguen el impulso de la competitividad de nuestro sector para consolidar el modelo de desarrollo turístico con criterios de sostenibilidad y de calidad un factor fundamental para que el turismo evolucione como sector productivo y de desarrollo económico es el de comercialización turística debemos reforzar la capacidad del sector para incidir sobre el mercado turístico y potenciar la comercialización directa para ello elaboraremos y ejecutaremos un plan integral de comercialización de producto turístico a través del cual vamos a diseñar un catálogo específico con nuestra oferta turística organizado por categorías de productos esta labor de apoyo a la comercialización se verá complementada con un importante esfuerzo en acciones de promoción turística aprovechando como hemos señalado la capacidad de atracción de eventos culturales tan importantes como las conmemoraciones y tradiciones culturales de nuestra comunidad y nuestra semana santa dedicaremos un especial esfuerzo a la promoción turística de nuestras semanas santas ejerciendo una labor de liderazgo y coordinación a nivel nacional respecto a aquellas semanas santas declaradas de interés turístico internacional como recurso y atractivo fundamental para la internacionalización de nuestra demanda turística señorías además de la potenciación e innovación del sector turístico y de sus empresas queremos tener presente que si el empleo es el bien social más importante y la mejor política social como manifestó el presidente Herrera en su discurso de investidura ante esta cámara y si el sector turístico es un motor de la economía regional es nuestra obligación el incrementar nuestros esfuerzos para seguir poniendo este sector al servicio de la creación de empleo por ello vamos a poner en marcha un conjunto de medidas para ayudar tanto a los emprendedores que quieran acceder al mercado turístico como a los empresarios del sector que necesiten un estímulo para dinamizar su oferta en primer lugar pondremos en marcha un club de producto regional de turismo familiar en colaboración con el sector a través de la figura del club de producto crearemos un sistema de gestión que permite integrar todos los recursos servicios productos e instalaciones que puedan dar respuesta a las motivaciones de un perfil de público de familia con niños fomentaremos el asociacionismo empresarial en el sector turístico que promueva proyectos que mejoren la competitividad del sector así además del apoyo a las asociaciones regionales incentivaremos aquellos proyectos integradores presentados por agrupaciones de empresas turísticas o clusters que permitan fortalecer la iniciativa privada y mejorar su posición competitiva diseñaremos y desarrollaremos una central de hoteles de Castilla y León con el fin de dotar a nuestro nuevo portal de turismo de una mayor utilidad comercial incorporando la posibilidad de compra y reserva directa elaboraremos un plan avanzado de posicionamiento de producto en buscadores turísticos con el fin de posicionar adecuadamente en los buscadores en línea los productos turísticos prioritarios de Castilla y León este conjunto de acciones las complementaremos con medidas de apoyo a la comercialización turística como la participación en certámenes y eventos turísticos que incorporen encuentros comerciales y de negocio en este sentido pretendemos que la principal feria turística de nuestra comunidad Intur dé un giro importante hacia un certamen de innovación turística tecnológica con el fin de convertirse en la principal referencia nacional en innovación turística para ello celebraremos en la próxima edición de Intur un encuentro internacional de tecnología turística que reunirá a las empresas tecnológicas más avanzadas vinculadas al sector estas medidas de apoyo a la generación de actividad económica y empleo las ejecutaremos teniendo en cuenta la vocación integradora de nuestro turismo desde el punto de vista social y territorial en este sentido vamos a realizar en los próximos años una apuesta muy fuerte por la accesibilidad turística con el propósito de convertirnos en referente nacional y en el primer destino regional de turismo accesible como hemos apuntado durante esta legislatura la Junta va a hacer no solo un esfuerzo en cuanto al apoyo a la comercialización turística sino que va a dar un impulso fundamental en la promoción de nuestra comunidad como destino turístico todo ello junto a nuestra política de promoción de la calidad turística serán determinantes para mejorar nuestra imagen turística a nivel nacional e internacional en este sentido vamos a elaborar en el marco de la mesa de la formación en materia de turismo un plan de formación turística 2016-2019 vamos a diseñar un plan de adecuación modernización y mantenimiento de señalización turística 2016-2019 y vamos a impulsar la modernización de la información turística a través de una red de oficinas de turismo inteligentes que permita una atención permanente a nuestros turistas los 24 horas del día por otra parte la internacionalización turística de Castilla y León requiere un esfuerzo de todas las administraciones por ello pondremos en marcha un programa integral de promoción turística internacional en el tercer trimestre de 2016 que liderado y coordinado desde la Consejería de Cultura y Turismo busque aglutinar todos los esfuerzos de promoción realizados desde ayuntamientos diputaciones provinciales y Junta de Castilla y León en un único programa regional con vocación integradora y con una definición estratégica de actuaciones de ámbito internacional con este sentido y con este objetivo de internacionalización turística impulsaremos también la promoción y elaboración de producto turístico en torno al camino de Santiago la ruta del Duero el aprendizaje del español como recurso turístico y los bienes y ciudades patrimonio de la humanidad asimismo realizaremos una promoción específica de dos productos turísticos el románico mediante la creación de la marca turística románico de Castilla y León en colaboración con todas las entidades implicadas en este recurso y con el objetivo de impulsar la rentabilidad turística de nuestro patrimonio y el segundo producto turístico que queremos impulsar es el turismo gastronómico mediante el diseño de una estrategia de promoción nacional e internacional de turismo gastronómico que incluirá dos iniciativas que desarrollaremos de forma inmediata la celebración en nuestra comunidad por primera vez del campeonato nacional de cocina organizado por la selección española de cocina profesional con participación de las 17 comunidades autónomas cuyo ganador representará España en el campeonato internacional más prestigioso del mundo y en segundo lugar con la creación de una mesa gastronómica regional que integre a todos los agentes participantes en el ámbito de la gastronomía la hostelería y la restauración además señorías esta consejería pretende tomar medidas de dinamización del medio rural a través del turismo y sentar las bases de nuestro modelo de desarrollo turístico para los próximos años dinamización del mundo rural Castilla y León es líder nacional de turismo rural y lo es no solo porque los indicadores turísticos así lo reflejen lo es porque es la comunidad que ha liderado en España la mejora de la comercialización e internacionalización de este producto turístico la armonización de su normativa y su impulso como producto coturístico complementario al de sol y playa por eso durante esta legislatura vamos a poner en marcha un conjunto de acciones que dinamicen nuestro medio rural a través del turismo fomentando interés turístico en colaboración con otras administraciones y con el sector privado como punto de partida realizaremos un mapa de la oferta turística de Castilla y León partiendo de un inventario regional de recursos turísticos esta actuación nos permitirá disponer de un catálogo de infraestructuras con potencial de desarrollo turístico para aplicar estrategias que permitan su rentabilidad también promoveremos la concertación institucional para convenir con las diputaciones provinciales y con las asociaciones del sector el desarrollo de productos turísticos en ámbitos territoriales completos y concretos y vamos a ser especialmente sensibles con nuestros pueblos mineros para impulsar su desarrollo turístico a través de ayudas económicas tanto a los ayuntamientos como a las empresas turísticas ubicadas en nuestras cuencas mineras continuaremos apoyando el enoturismo como importante instrumento para la dinamización rural de Castilla y León mediante la certificación de nuestras denominaciones de origen vitivinícolas dentro del club de producto rutas del vino de España con el objetivo de que todas ellas se unan a las cinco que ya disponen de esta certificación asimismo en colaboración con la consejería de fomento y medio ambiente fomentaremos el turismo de naturaleza a través del impulso de una red de miradores de Castilla y León y del desarrollo de productos de turismo ornitológico de micoturismo y de turismo de pesca que favorecerán el desarrollo económico de las zonas rurales y la demanda de turismo rural en Castilla y León y por supuesto continuaremos desarrollando nuestra labor de promoción de nuestros alojamientos rurales a nivel nacional e internacional el turismo cultural también debe ser un elemento para crear experiencias turísticas en el medio rural y favorecer su dinamización por ello diseñaremos una ruta de conjuntos históricos para rentabilizar turísticamente el valor de esta declaración a través de productos que combinen sus atractivos monumentales con eventos históricos de nuestra comunidad elaboraremos un plan conjunto de desarrollo turístico y cultural del Camino de Santiago que integrará la actividad de promoción turística y de dinamización cultural en coordinación con los principales ayuntamientos jacobeos asociaciones de amigos del camino y la comisión regional de los caminos a Santiago también impulsaremos el cicloturismo como elemento de dinamización de nuestro medio rural a través de un programa de desarrollo y acondicionamiento de rutas regionales de cicloturismo lo cual permitirá adaptar para esta práctica turística de enorme demanda rutas tan importantes como la ruta Vía de la Plata así como del impulso del cicloturismo en zonas tan relevantes como nuestras cuencas mineras Castilla y León a través de la ordenación y de la planificación dispone en este momento de las bases de su modelo de desarrollo turístico para los próximos cuatro años la ejecución del plan estratégico de turismo de Castilla y León 2014-2018 nos va a permitir alcanzar sus objetivos durante esta legislatura para potenciar de una forma equilibrada la promoción y comercialización del destino turístico y buscar la calidad de nuestra oferta por otro lado con la actuación y actualización de la normativa turística continuaremos facilitando la actividad económica simplificando la tramitación administrativa y luchando contra la actividad clandestina en todos los ámbitos del sector turístico buscaremos así un marco de seguridad para el empresario que facilite la competitividad del tejido empresarial turístico de la región con una especial incidencia en la lucha contra la actividad turística clandestina así como establecer un marco que refuerce la protección y derechos del turista con esto finalizamos el apartado de políticas en materia de turismo señorías estos son a grandes rasgos los principales objetivos iniciativas y medidas del programa de trabajo que pretendemos implementar durante los próximos cuatro años desde la consejería de cultura y turismo patrimonio cultural políticas culturales deporte y turismo materias competencia de la consejería cuyos responsables nos encontramos hoy aquí en las cortes de Castilla y León compareciendo ante ustedes y a través de ustedes ante todas las personas de Castilla y León destinatarias en definitiva del trabajo y del esfuerzo que a todos nos han encomendado y al hablar de nuestro esfuerzo no quisiera finalizar mi intervención sin contar y sin agradecer muy especialmente el esfuerzo que realizan quienes de modo destacado hacen posible nuestra tarea que son los empleados juntos que son los empleados públicos de la Junta de Castilla y León intentaremos estar siempre a su altura ellos hacen posible con su trabajo y su profesionalidad que nuestras ideas y nuestros proyectos se conviertan en realidad muchas gracias señorías por su atención estoy a su disposición para cuantas cuestiones quieran plantear o que necesiten una aclaración muchas gracias 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 por ver el video.